Música Acabamos de salir de ver esta poderosa herramienta, poderosa película Todos los pastores tienen que hacer arreglos, de verdad como ministro y pastor les invito Excelente herramienta apologética Todos aquellos que están atentando contra nuestra fe Si no tienes herramientas como responderle Esta película en dos horas te equipa Para mi es como un taller, una clase, instituto, universidad Hay unos datos tan interesantes que me retaron Me retaron el intelecto porque nosotros estamos acostumbrados a creer la palabra de Dios por fe Nosotros amamos, adoramos, servimos, honramos a Dios por fe Pero de repente surgen unos argumentos para la gente que no cree por fe Que son argumentos inteligentes que nos retan el intelecto Y me parece fascinante que la película recoja esos otros elementos De verdad que está muy bien hecha, la parte actoral exquisita también Me siento orgulloso de que el pueblo de Dios esté produciendo cosas de calidad Y sobre todo con un mensaje tan preciso, tan profundo Para que los cristianos nos afirmemos y para el que no cree tenga una herramienta más para que crea Es una película que realmente te ayuda y te da herramientas a defender el Evangelio Excelente película, de verdad que reafirma nuestra fe Pero también presentó una realidad y es el tiempo en que estamos viviendo Que es tiempo de decidirnos verdaderamente quienes somos en Cristo Y defender nuestra postura, no importa lo que pase Sabemos que contamos con el respaldo de Dios Tremenda película, excelente Me gustó más que la primera Excelente porque creo que es lo que estamos viviendo y hacia nos dirigimos en este momento O sea, el prejuicio hoy en día para el mundo ser cristiano es el pecado Es al revés ahora y entiendo que eso llena de fe Va a llenar de fe a los ministerios, a las personas De que sabiendo a lo que nos enfrentamos Lo que tenemos es que creerlo es a Él Y Él nos va a respaldar y la victoria va a ser al final nuestra Una película que te pone a pensar Te lleva a ver dónde están tus valores Y verdaderamente cuánto tú estás dispuesto a defender tu fe y a Jesucristo Así que fue tremendo, creo que va a ser de gran impacto Y se la recomendamos a todos Excelente forma de evangelizar Muy buena manera también de explicar la veracidad de la existencia de Dios Definitivamente muy buena Excelente de ver la manera que se presentó Comparando a la primera La calidad actoral fue espectacular Y ver que el principio, que la tendencia no cambia la conciencia No importa para dónde vaya el mundo En su pensamiento Nuestra postura de fe no va a cambiar Estas son las buenas nuevas 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 Gracias.